Nos encontramos con Madelgardo Peña, quien es subcoordinador por parte de PROMINE en lo que es IDECOASFIS. Omar se ha estado realizando una visita a lo que es los centros educativos por la red Barnisa. Cuéntenos, en el caso de usted, la participación en esta visita. Bueno, muy buenos días. En efecto, viene un consultor por parte de KFW, que es el Banco de Desarrollo Alemán, que hasta el momento de ahora nos ha donado una cantidad de aproximadamente 45 millones de euros, 30 millones de euros como donación y 15 millones como préstamos con intereses blandos. Todo esto se ha generado a la confianza que ha despertado el gobierno de la República de Juan Orlando Hernández, que el programa se ejecuta a través del IDECOASFIS. Ahorita lo que se anda haciendo es una visita técnica por parte del consultor, como había mencionado anteriormente, para saber cómo se han ejecutado los proyectos, tanto en fase 1 como en fase 2. Bueno, la visita que ustedes han realizado, ¿cómo han visto los centros educativos? Sabiendo que ya hoy están en pleno funcionamiento y ya prácticamente tenemos más de un año de que tenerlos en función. ¿Y ustedes, cómo han visto el desempeño en lo que es los centros educativos? Pues eso es lo que andamos viendo ahorita, el funcionamiento de los centros educativos una vez finalizados. Todo esto es el centro del que fuimos anteriormente, el centro de Montosa, tiene aproximadamente dos años de uso, en el cual nosotros estamos viendo que el mantenimiento, el cuido, el uso de los talleres y el uso de las instalaciones en general están siendo bastante aceptadas. Lo único que es que el proyecto más grande que la comunidad tiene, ¿verdad? Aparte de que ya terminó el proyecto, es el mantenimiento de la infraestructura. Por lo tanto, deben de ser, por lo menos, actividades para ir recaudando dinero con el capital que se les dejó ya en el presupuesto, para ir recaudando mayor cantidad de dinero y hacer obras de mantenimiento. En el caso de tener una buena aceptación con lo que han visto, ¿podrá abrir las puertas para que el NISPR siga siendo intervenido para poder tener nuevos proyectos? Como mencionamos en las reuniones que hemos tenido, todo depende de la Secretaría de Educación, de la priorización que se dé. La verdad que el municipio del NISPR de Santa Bárbara ha sido bendecido con casi intervenido en una red educativa. Hay muchos municipios en toda Honduras que ocupan de mucha infraestructura que están en condiciones deplorables, en la cual, entonces, hasta este momento nosotros también hemos entrado, por lo menos con una cantidad de un centro educativo, por lo menos el centro sede. Nos hablaba el otro muchacho que dice que ahora también se están queriendo intervenir lo que son centros educativos a nivel de media. ¿Eso significa que el programa se sigue expandiendo para poder seguir mejorando los centros educativos a nivel de todo el país? Entonces, hasta el momento de ahora estamos ejecutando ya tres fases de lo que es el PROMINE. Fase 1, que es una donación de 15 millones de euros. Fase 2, que es una donación de 5 millones de euros. Perdón, es un préstamo de 5 millones de euros. Y fase 3, que es un préstamo también de 10 millones de euros. Ahorita estamos en la implementación de la fase 4, que esos son 15 millones de euros como donación, que son parte de los impuestos que los alemanes pagan a su país y que son donados a nuestro país. ¿Qué departamentos están siendo intervenidos en el momento por parte de este programa? Hasta ahorita la zona occidental del país, lo que es Santa Bárbara, Lempira, Ocotepeque, Copán, Intibucá y La Paz. El nivel de aceptación que ha tenido el NISPERO es muy bueno a nivel central. ¿Cómo visualizan el NISPERO para seguir adquiriendo fondos en lo que es la ampliación de proyectos? La verdad que de parte del NISPERO nosotros nos sentimos bastante orgullosos, ya que siempre lo mencionamos como uno de los municipios insignes para nosotros, para venir a presentarles prácticamente a las personas cuando vienen de Alemania, ya que los manejos de los fondos que nosotros transferimos han sido manejados adecuadamente y eso ha abierto muchas puertas para la intervención de varios centros educativos. Palabras de Omar Ricardo Peña, hablando para Noticias NISPERO TV.